Se acerca el invierno y solo hay una marca de camionetas lo suficientemente resistente como para superarlo. Toyota. Ahora es el mes de la camioneta en Carson City Toyota, y es el mejor momento para ahorrar en una camioneta Toyota. Arriendo una nueva Tacoma por solo $2.59 al mes, o elija 0% de financiamiento en todas las Tundra 2019 en inventario. Además, cada nuevo Toyota viene con Toyota Care, el plan de mantenimiento prepagado sin costo. El mes de la camioneta Toyota está en marcha, pero no por mucho tiempo. Así que venga Carson City Toyota hoy. ¡Gracias!